Se que no es muy fácil olvidarlo todo Quedan los recuerdos de lo que vivimos Tengo que decirte que al igual que tú Yo estoy pasando también por lo mismo Se terminó nuestra relación Porque jamás nos comprendimos Pero el fantasma del amor Vuelve a interponerse en nuestro camino Guarda bien mi nombre junto a tus secretos En la caja fuerte de tu corazón Para que no escape entre tus gemidos Cuando estés con él haciendo el amor Si de algo te sirve saber que te extraño Que guardo en secreto nuestro amor de ayer Que en mi pensamiento tú sigues presente Que muero de celos al verte con él Igual que un tatuaje Te llevo en mi alma Soy el pasajero Que viaja en tus sueños Y vives con miedo De decir mi nombre Durmiendo en los brazos De tu nuevo dueño Se terminó nuestra relación Porque jamás nos comprendimos Pero el fantasma del amor Vuelve a interponerse en nuestro camino Si no Guarda bien mi nombre junto a tus secretos En la caja fuerte de tu corazón Para que no escape entre tus gemidos Cuando estés con él haciendo el amor Si de algo te sirve saber que te extraño Que guardo en secreto nuestro amor de ayer En mi pensamiento tú sigues presente Que muero de celos al verte con él En mi pensamiento tú sigues presente Que muero de celos al verte con él Que muero de celos al verte con él Que muero de celos al verte con él